En Red Sumarse buscamos que nuestra primera iniciativa fomentar el desarrollo de las comunidades de manera que puedan enfrentar la adversidad por sí mismas de manera efectiva y sustentable. Trabajamos en generar vínculos con otras redes hermanas para potencializar nuestros conocimientos y beneficios que podamos llevar a las comunidades. Yo creo que el trabajo que se ha logrado y los esfuerzos y los resultados que se han logrado en Red Sumarse han sido gracias a la colaboración de todos. Lo que se logró fue consolidar la colaboración integral de empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobierno, universidades y sobre todo de las propias comunidades en donde estuvimos colaborando y participando. Entonces, el poder consolidar y lograr que esa colaboración se diera de manera integral fue uno de los grandes logros de estos años. Otro fue el lograr terminar la iniciativa 1.0 que estaba enfocada a lograr despertar a la ciudadanía y desarrollar esas capacidades ciudadanas de participación. Bueno, la red va a tener varios retos, sobre todo el empezar a coordinar la nueva iniciativa que es la iniciativa 2.0, que es una iniciativa mucho más integral, que va a tener que ver con cómo logramos ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental en las seis comunidades que seleccionamos. Entonces, es un esfuerzo muy grande que va a llegar a mucho más gente. Nuestra meta es llegar a más de 30 mil personas, lograr mucho más transformaciones con un modelo integral del centro CMXT que nos va a ayudar a ir viendo los indicadores en los que la comunidad va avanzando. Red Sumarse me ha dejado muchos aprendizajes. El aprendizaje más claro es que sí se puede trabajar en red, que sí se puede trabajar en lo colectivo, que entre más sumemos esfuerzos de los que integramos la comunidad, más efecto podemos tener de largo plazo en las comunidades. Entonces, estoy convencida de que trabajar en lo colectivo es algo que tenemos que hacer en alianzas multisectoriales, involucrando a todos los sectores de la sociedad de una manera en la que cada quien ponga la expertiz, cada quien ponga lo que sabe hacer mejor y de esa manera vamos sumando esfuerzos y vamos logrando la transformación. Los retos que tenemos es aumentar nuestra, esta iniciativa a seis comunidades. Vamos a continuar con dos que ya estamos trabajando en la iniciativa, que estuvimos trabajando en la iniciativa uno y van a ser cuatro nuevas. De 46 que se hiciera un análisis de acuerdo a los criterios de la red, se eligieron estas cuatro y bueno, la idea es comenzar con tres etapas, que es la etapa primero de análisis y la segunda etapa es la de inmersión, que es cuando se va a desarrollar por tres años nueve meses en sí todo el proceso de la iniciativa. Y la tercera etapa que tenemos es la de consolidación, es decir, donde se documenta, se monitorea. Mira, la verdad es que empresa, sociedad, Estado, somos uno mismo. Al final de cuentas son personas que pueden ser nuestros colaboradores, que son familia de nuestros colaboradores, que tienen un impacto directo en nuestras empresas. Y al final de cuentas somos empresas con una responsabilidad social que no solamente podemos enfocarnos en nuestro modelo de negocio, sino también tenemos que enfocar y adaptar nuestro modelo de negocio en una perspectiva de la responsabilidad social hacia nuestra sociedad.